Mirada está puesta en controlar los pasos fronterizos para ver si podemos evitar la llegada de gente que traiga las nuevas cepas del virus. Estamos en comunicación con el titular de inmigraciones, delegado aquí en la provincia de Mendoza, Juan Manuel Serrano. Serrano, los saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en el mediodía de Canal 7. ¿Cómo le va? Gracias por atender. ¿Qué tal, Noelia? Sergio, muy buenos días. Bueno, sin duda la preocupación y la ocupación de todos pensando en esta reunión del gobernador con autoridades del gobierno de Alberto Fernández, con distintos ministros y la pregunta es si se ha bajado ya alguna línea de inmigraciones de cómo debemos actuar a partir de la llegada de la segunda ola aquí a Mendoza. Bien, bueno, por el momento no. Como ustedes bien han comentado, todavía se están desarrollando estas reuniones y una vez que esté terminado seguramente tendremos directivas más claras. Lo que es importante destacar es que ya desde el 25 de diciembre el ingreso de particulares a través del Paso Cristo Redentor se encuentra restringido. Es decir, no hay posibilidad de ingresar a través de ese paso terrestre. Así que en ese sentido, mayores restricciones a lo que tiene que ver con el tránsito de particulares no se van a aplicar. Imaginamos que por ahí el foco estará puesto en lo que tiene que ver con el transporte de carga, que bueno, hay un tránsito bastante importante aquí en la provincia de Mendoza. Así que bueno, en ese sentido esperamos que la coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial desde el punto de vista sanitario pueda permitir tener otro tipo de controles y por lo menos prevenir o demorar el ingreso de alguna cepa que pueda ser mucho más contagiosa. Ahora Juan Manuel, ¿cómo ve usted la situación en los pasos fronterizos? Digo, tal vez es de una manera lo que tiene que ver con la cordillera de los Andes y Chile, pero después por ejemplo lo que es la triple frontera y otros pasos terrestres que son mucho más sencillos de atravesar, tal vez la situación sea más complicada. Bueno, sí, 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 ciertamente lo que siempre por ahí charlamos cuando se comparan los distintos pasos fronterizos, aquí con Chile nosotros tenemos una cordillera en el medio, en otros lugares hay un puente, hay una calle, hay un río, es decir, no hay barreras geográficas que impiden la circulación de personas, recordemos que el control de migraciones es solamente a través de los pasos habilitados, pero también sabemos que las personas en su desesperación recurren a vías o a pasos que no se encuentran habilitados, así que también en ese sentido la idea es reforzar de una manera muy importante, sobre todo en aquellos lugares de la frontera que es un poco más permeable y más accesible para un paso de una forma que no sea legal, la presencia de gendarmería, de fuerzas federales y de fuerzas provinciales, porque mientras más podamos retrasar el ingreso de una nueva cepa y podamos retrasar la segunda ola y podamos seguir avanzando en el proceso de vacunación, creo que va a ser beneficioso para todos los argentinos, es muy complicada la situación en Brasil, así que allí están puestos especialmente los ojos en los que tienen que ver con el control de ingreso y egreso de personas. Serrano, le consulto, ¿hay alguna reunión preparada para usted, para el equipo de gente que trabaja con usted, con autoridades del Ministerio del Interior, con representantes del Gobierno Nacional en las próximas horas, luego de esta reunión del Gobernador Suárez, con representantes y con ministros del Gobierno de Alberto Fernández? Nosotros estamos en permanente contacto con, bueno, obviamente nosotros lo que hacemos es recibir directivas, digamos, recibir directivas directamente, cuáles son las acciones a llevar a cabo, durante toda la pandemia hemos estado en contacto permanente con el Gobierno provincial, trabajando en estrecha colaboración, en lo que tiene que ver sobre todo con el punto de vista sanitario, que es una competencia provincial, también en contacto con las fuerzas de seguridad provincial, es decir, estamos trabajando todos en este sentido para intentar tener lo más controlado posible la frontera y reducir al mínimo las posibilidades de contagio, y también no solamente para cuidar el ingreso de una nueva cepa, sino también para evitar contagios de los trabajadores que se encuentran desarrollando tareas en fronteras, no solamente en migraciones, es gendarmería, es aduana, es en ASA, son los organismos también chilenos que están trabajando en frontera, buscamos claramente resguardar también a todos los trabajadores que después vuelven a sus casas con sus familias. Sobre esto último que usted está diciendo y breve para cerrar finalmente, ¿tiene noticias o información sobre cuándo van a vacunar a los trabajadores de frontera? Porque en algún momento se había dicho hace no mucho que son un grupo que estaba en consideración para vacunarlos prontamente. Ya se están haciendo los relevamientos al respecto, obviamente estamos esperando la confirmación, pero ya se ha hecho relevamiento de todos los trabajadores que están desarrollando tareas como para también calcular la cantidad de dosis que sería necesaria, obviamente todavía no tenemos precisión si esto se va a llevar a cabo en el corto plazo y también imagino que está sujeto a la cantidad de dosis de vacunas que vayan ingresando al país. ¿Qué cantidad de gente tiene la última parte en frontera, Mendoza, bajo su responsabilidad? Lo que tiene que ver con migraciones, desarrollando tareas de frontera, son 85 personas, obviamente si incorporamos a personal de aeropuerto, que en este caso no está incluido, porque el aeropuerto no se encuentra habilitado para los vuelos internacionales. Si incluimos a ese personal, estamos hablando de 110 personas, pero lo que es específicamente frontera, 85 personas.